¿Qué es Bravío? Yo creo que el éxito ha sido ese, en que lo que me gusta a mí, me ha gustado. La mujer me trae a las mujeres porque son ellas quienes finalmente las compran para sus paredes. Quieren las aprueban, ¿no? Quieren las aprueban porque es como quieren ellas que huelan. Así es que creo que ha sido bastante buena la lección. La mezcla y la fragancia que hemos estado haciendo ha funcionado bastante bien. Primero un púlseo y luego para mí. ¿Alguna vez te han mandado a quitar un perfume? ¿Alguna pareja que te diga ese perfume? Me da pasión. No, no. Me han dicho perfume. No es mentira. No me han dicho... No, jamás, jamás. Yo he usado muy pocos perfumes en toda mi vida. Hasta antes de usar mis fragancias que he peleado hace dos o tres años. Había utilizado uno como por siete años y antes de ese otro como por seis años. Sí, sí, sí. Yo no soy... Que me gusten tener cuarenta perfumes en el baño. Siempre he tenido uno o dos. Ahora tengo solamente dravío y púlsula. El perfume se promociona como con intenso, apasionado, indomable. ¿Cuánto te identificas tú con esas palabras? Y si... Hasta cierto punto también pueden ser un alma de doble filo, ¿no? Si eso se lleva al extremo. Pues yo soy... Es cierto que sí soy muy apasionado en todo. En todo lo que hago. Ahora... No soy indomable. Soy un poco más domable que indomable, ¿no? Y con un par de tragos encima lo más probable es que sea completamente domable. Pero... Pero... Si soy como muy apasionado de mis cosas. Si tengo... Si soy como muy comprometido, como muy decidido en lo que me gusta, en lo que quiero. Y ese es un poco el concepto de drago. ¿Qué crees que es lo mejor y lo peor de ser hombre? Lo mejor es que siempre terminamos con el control remoto en la mano. Lo peor es que quizás nos perdemos de... ¿Tú me estás grabando? Creo que... Creo que lo peor es que creo que nos perdemos de lo bonito que es encendrar un hijo dentro del cuadro. Yo creo que es algo que siempre vamos a envidiar a lo mejor. De todos los personajes estos emblemáticos que has hecho, los dos santos, el zorro, son personajes, como bien dices, bien viriles. Pero que tienen una línea bien fina con el machismo. ¿Cómo reaccionas tú tal vez a esa comparación o si te consideras un hombre machista? No, yo al contrario soy lo más feminista que hay. No sé, quizás de todos esos... El único personaje machista era... El de la tormenta, ¿no? 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 Y yo soy una persona que pertenece mucho los derechos de igualdad entre los hombres y las mujeres. ¿Tú también eres un militante del cine latinoamericano, hay algún proyecto en Puerta o alguno que estés desarrollando tú como productor? No, estoy involucrado en una película que se está preparando. Es una película que se va a rodar lo más probable el próximo año. Inicida por un amigo mío que se llama Salvador Solano. Y escrita por él también. ¿Actor también? Actor también. Y voy a hacer... Me ha pedido hacer un personaje ahí, así que estoy encantado. Pero lo que estoy buscando es siempre un proyecto que me enamore y que me decida saludable. Estamos viviendo tiempos difíciles, no tan solo aquí en Puerto Rico, en Latinoamérica. Tú eres padre de un adolescente. Como padre de un adolescente, ¿cuál sería tu preocupación primaria? Pues... Creo que la seguridad y la salud de los hijos siempre es lo que más nos preocupa, ¿no? Y... Yo tengo tres hijos y... Y básicamente mi preocupación es que no se priven de tener una vida tan bonita como la que he tenido yo. Es un poco lo que siempre tengo en mente, poder darles la mejor educación. La mejor. Que tengas de modo las mejores facilidades para tener una buena vida. Y a nivel sentimental, ¿estás solito? ¿Tienes el corazón ocupado? Sí. Ocupado con... venas y... y latidos, nada más. ¿Te volverías a enamorar de una actriz o...? Te voy a enamorar de cualquier persona. ¿No discrimina? No discrimina para nada. Cristian, también quería que nos aclararas que en medio del proceso, ¿no?, de separación con tu esposa, se había hablado de que había mediado violencia física y quisiera que aclararas eso, sobre todo por todas las paradas. No, eso no fue cierto. Pero igual uno nunca debe querer tomar el tema. Así es que... Y más cuando tienes un corazón feminista, Gachi. Así es. Assisteisisisisisisisisisisisisisis yisosisfiá. Chau, tranquilos. No, es cenó. En ond you. Oh no!